Y ya estamos llegando a Marta. Ustedes pueden ver acá. ¿Es cierto? Buen paseo. ¿Cómo le pareció el paseo? Excelente. Estamos ya un poquito de frío, pero aguanta. Sí. ¿No les parece? Súper. Súper, súper. Estamos ya aquí. Arribamos al puerto. Mi mamá está impactada con tantas cosas. Sí, de verdad. ¿Quedaste muy sorprendida con...? Sí. Ah, ¿qué te pareció? No, no, hay casi todo. Eso es todo, por lo menos.